Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero compartirles cómo se encuentra mi jardín cubierto de diente de león en esta primavera. Un dato importante que quiero compartir con todos ustedes es que este hermoso paisaje o cama de dientes de león la tengo todas las primaveras, no solamente yo sino también mis vecinos están cubiertos de esta belleza de color amarillo. Algunos aquí en Estados Unidos consideran el diente de león como una plaga. Para mí honestamente yo la considero como algo maravilloso y una bendición. Sabemos que este aporta también muchos remedios naturales y medicinales para el ser humano y por lo tanto yo aprovecho esta temporada para hacer un tesecito para mi familia con esto. Yo no sé para qué ustedes pues conocen su uso, pues yo sé que sirve para el estómago. Déjenme en los comentarios para qué ustedes lo preparan, para qué más sirve y qué remedio la abuelita le enseñó con esta maravilla. Yo por mi parte siempre dejo que la floración del diente de león termine y luego pues damos paso al crecimiento total del césped que es lo que inicia en primavera ya que en invierno el césped queda totalmente quemado y ya en entrada a primavera pues comienza a renacer todo. Pero primero siempre está la cama de dientes de león o este hermoso paisaje de dientes de león y luego pasa al crecimiento del césped. Espero que les haya gustado. Esto es una maravilla y una bendición para mí. Sirve como uso medicinal aunque muchos lo consideren una plaga. A mí me parece hermoso y maravilloso y podemos hacernos fotos increíbles también en este paisaje totalmente amarillo. Nada pues comenten debajo de los comentarios qué les parece, si no les gusta, si les gusta, cómo lo preparan, etc. Y no olviden suscribirse a mi canal para compartir un montón de cositas más desde mi jardín. Muchos abrazos y bendiciones para todo y espero que les guste esta hermosa cama de dientes de león que le estoy compartiendo desde mi jardín esta primavera.